Hola amigos, soy Francisco Martínez y hoy que es el Día Europeo de la Música quiero presentaros una pieza que data del año 2015 un concierto para solista y grupo instrumental que me escribió el compositor Tomás Marco es una pieza divertida, ya el título no se sabe bien que sugiere porque se llama nada menos que quimeras, unicornios y ornitorrincos parece como una maldición o algo así, pero no, es una de esas tantas bromas que Tomás se plantea al origen de escribir una pieza y hablé con él y le dije, bueno Tomás, ¿esto qué es lo que significa? y me dijo, bueno pues mira, son como tres tipos de animales que las quimeras no existen los unicornios se piensa que se existió pero no se ha podido comprobar y el ornitorrinco es un animal tan raro y tan extraño que tampoco debería existir así que con esta idea de partida ha escrito una pieza para solista con el saxofón alto y con el saxofón soprano que tiene tres tiempos, un tiempo rápido, un tiempo lento expresivo y otro tiempo rápido y que hay dos veces cambios de instrumento a alto soprano y digamos que funciona muy bien con el grupo de cuarteto de saxofones, piano y percusión lógicamente el saxo con el resto de instrumentos de la familia se integra bien sonoramente y luego la pieza es lucida porque tiene varias cadencias para el instrumento recorriendo todo el ámbito del instrumento y tiene partes muy bonitas y a mí la verdad es que me gusta mucho ya me comentaréis qué os parece aquí os dejo con quimeras, unicornios y ornitorrincos de Tomás Marco Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video